Mi riqueza y amor Nada tiene un valor que pudiera apartarme de ti Es tan solo tu amor el que llena mi corazón Cristo, tu gracia fue la que rescate Mi riqueza y amor Y por siempre tu rostro buscaré Lo que yo soy lo rindo a tus pies Ante tu gracia y majestad me humillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor Mi orgullo de ti Mis deseos también Para darte mi adoración Más que fama y honor Más que fama y amor Más que fama y amor Más que fama y amor Te humillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor 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 Madre Madre Ahora y por siempre tu rostro Lo usaré Lo que yo soy lo rostro Lo gringo a tus pies Lo que yo soy lo rindo a tus pies Ante tu gracia y majestad me humillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Lo que yo soy, lo olvido a tus pies Ante tu gracia y majestad yo brillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Lo que yo soy, lo olvido a tus pies Ante tu gracia y majestad yo brillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor En tu eterno amor, en tu eterno amor En tu eterno amor, en tu eterno amor